El que la sigue, la consigue. Él tiene claro que este es su sueño. Y hoy día está un poquito más cerca. Con todos nosotros, Rodrigo. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Quiero saludar a todo el público, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Quiero agradecer al jurado, primero que todo, por las críticas que me dieron en la gala pasada, en el casting, la verdad que hice caso a Antonio. En realidad estaba muy solo en este escenario. Me sentía como Yandar y Yostin cerrando el Festival de Viñas, solo, solo. Y la verdad es que no tengo asistente porque no me va bien con las mujeres, Carolina. De hecho, a mí, de chiquitito, me decían el cesárea. Ni la de mi mamá conocía. Era una cosa impresionante. No, en serio. Y la verdad es que busqué, hice un casting de asistentes y traje, señores, traje una mina. Rica. La Media Mina, que está acá. Les va a encantar. Fíjate bien, ¿ah? Es La Media Mina, compadre. Se llama Valentina Rota. Rota. Rota, no Rota. Estoy diciendo Rota de partida. Bueno, lo que igual te da lo mismo. Gracias, Valentina. Le damos un aplauso fuerte. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para allá. Después, pelada. Donde no ve, es media tontita. Ahí sí, Valentina. Gracias. Oye, mi show es muy participativo, así que quisiera sacar a alguien del público. Para eso, lo voy a sacar bien de cerca. Voy a buscar con estos binoculares. A ver, a ver. Al curado no lo quiero tocar. A Carolina me encantaría, pero no lo voy a hacer. A ver, voy a buscar. Los dos cayeros peladitos que están ahí juntitos. Ah, no, perdón, señora. Uy, qué tremendo escote, ¿eh? Usted debiera estar en Pinto Urano, oiga. Ahí hace falta delantera. Mejor voy a buscar a alguien más cercano y lo voy a ir a buscar. ¡Yeah! Señores, a ver, tiene que ser alguien con ciertas cualidades. Por ejemplo, eh... Caballero... No, usted no, no, no. Joder, usted mismo venga para acá, le da un aplauso. Camina el escenario. Y mientras camina el escenario, el público le va a dar un aplauso bien fuerte. Adelante, fantástico. Por favor, póngase por acá. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo, mucho gusto, Eduardo. Tengo que hacerte la pregunta del millón. Eduardo, ¿estás dispuesto a trabajar en este escenario? ¿Sí o no? Sí. Fantástico, entonces. Parte barriendo al tiro. Mira que faltan unas cositas, que detalles que... ¡No, Eduardo! Esto es una broma, Eduardo. Tú hoy día te vas a convertir en un artista. Para eso voy a dejar esto. Va a venir mi asistente a buscarlo. Allá viene rápidamente. Mira qué linda, qué guapa. Hoy día te vas a convertir en un artista. Para eso te voy a colocar esto, Eduardo. Relájate, no te pongas nervioso. Tranquilito. Este es el momento de las cámaras, es el momento de los flashes. Esto va a salir en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Animal Planet. En todos lados. ¿Te queda cómoda? Sí, sí, sí. Ah, fantástico. ¿Te queda cómoda? Sí, así. Perdón, Eduardo. ¿Te queda muy bien? Sí, sí, bien, bien. ¿Estás contento? ¡Contento, contento, 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 contento. Fantástico. ¿Qué te parece este show, Eduardo? Ahí, fantástico. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal la Carolina? Rica, 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 rica. Fantástico. Entonces vas a saludar a este público y el público te va a saludar. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy bien, Eduardo, estás triunfando. Estás triunfando. Pues hoy día te quiero hacer una pregunta. Mira, quiero que te sientes, por favor, por acá. Quiero que tomes asiento. Relájate. Y quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen en los espíritus? Sí. Señores, los espíritus sí existen. Y están en esta caja. De verdad. De hecho, Bombo, ¿tú sabes cómo se comunican los espíritus? Por Facebook. Siste que es tuyo. Un aplauso a los escriturados. Por Facebook. Les quiero presentar a mi fans número uno. Es la menor de cinco hermanas. Pata, Peta, Pita, Pota y María. No, de verdad. Y es mi muñeco voodoo. Y hoy día los invito porque vamos a vivir una serie de efectos paranormales. Bueno, y para ustedes también, en realidad. Quiero que cierres tus ojos, Eduardo. Muñeco voodoo. Todo lo que le haga el muñeco lo vas a sentir tú. ¿Sentiste algo? No. Perdón, me voy a poner un poquito más agresivo, ¿ah? Muñeco voodoo. Todo lo que le haga el muñeco lo vas a sentir tú. ¿Sentiste algo? No. Perdón, me voy a poner un poquito más agresivo, Eduardo. Muñeco voodoo. Todo lo que le haga el muñeco lo vas a sentir tú. Señoras y señores, hay espíritus esta noche. ¿Sentiste algo, Eduardo? Sí, sí, sí. ¿Sentiste algo, sí? Fantástico, fantástico. ¿Qué pasó? Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Por qué? Porque yo dije que los espíritus están en la caja. Carolina. Dígame. ¿Te puedo molestar? Pero por favor. ¿Qué piensas? Siente tú, pido, discúlpenlo. Señores, Carolina quiero que pienses en una carta. La que tú quieras, no la digas, no la digas. ¿Por qué? Porque los espíritus, por favor, Eduardo, acércate para acá. Acércate para acá. Los espíritus me van a ayudar a descubrir tu carta. ¿Estás pensando en tu carta? Estoy pensando en ella. Piensa en ella, piensa en ella. Y fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a introducir. Tranquilo, Eduardo, nada a ti. Vamos a introducir la muñeca y las cartas dentro de esta caja. Y las vamos a mezclar. Porque aquí dije que están los espíritus. ¿Estás pensando en tu carta, Carolina? De hecho, hasta la dibujé. Fantástico. Eduardo, acércate. Acércate, por favor. Y a la cuenta de tres yo te voy a pedir. Mezclando los espíritus, tú vas a meter la mano, vas a sacar la muñeca y la muñeca va a salir con la carta. ¿Ok? Fantástico. A la una, a las dos y a las tres. Mete la mano, saca la muñeca con la carta y, señoras y señores, no lo van a poder hacer. ¡Sale la muñeca con la carta! Ella es... Gracias. ¡Qué divina, maestro! Por favor, Eduardo, este es tu regalo. Va a ser para ti. Te la puedes llevar de regalo. Le damos un aplauso a Eduardo que nos acompañó esta noche. Y yo con esto me despido, la verdad. Gracias. ¿Estás contento, Eduardo, ah? Y con esto me despido. Carolina, tú pensaste en una carta, ¿verdad? Sí. De la 52 de la baraja. Sí. De la baraja francesa. Eh, eh, sí. ¿Conoces la francesa, Antonio? Estoy hablando de las cartas, ¿verdad? Por primera vez, Carolina, nombra tu carta a todo el público. Cuatro de trébol. ¿No te gusta el cien? Cuatro de trébol. Segura, segura. Fantástico. Mira. Con esto me despido, señores. Porque precisamente, de todas las cartas, de todas las cartas mezcladas de una baraja, que pueden ser varias, ¿verdad? Hay una carta invertida que no lo van a poder creer. ¿Se ve? Sí. No sé si se ve. Una carta invertida de la 52. No lo vas a poder creer, Carolina, porque precisamente, ¿cuál es tu carta? Cuatro de trébol. Con esto me despido, señores. Espero que les haya gustado el cuatro de trébol. La única carta invertida de la baraja. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rodrigo Torce. Chao, 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 chao. Oye, qué increíble, Rodrigo. Era el cuatro, ¿ah? Oye, pues, lee la mente. ¿Lee la mente? ¿Cómo estás, señor? ¿Lee la mente, Rodrigo? No, la verdad es que no leo la mente. Ya, para que no me dijera lo que está pensando el bongo. Rodrigo. Oye, creo que me saqué una muñeca de ahí. Sabía, sabía. Pero es el pensamiento hablado. Eso es lo bueno. ¿Cuánto vendí en la cajita? Te la compro. Encantado. Oye, Rodrigo, la verdad es que tu número, además de ser genial, porque en el fondo eres un gran mago, está lleno de humor. ¿De dónde sacas esta beta como humorística? Que tú sabes tanta cosa. Bueno, la verdad, mi familia es muy buena para la talla, si se puede decir así. Somos chilenos, los chilenos somos buenos para la talla, en realidad. Para mí, en mi casa, siempre la talla flor de piel. Creo que la vida sin humor es más fome. Creo que todos diéramos vivir la vida con un poquito de humor y sería todo mejor. Hay que ser positivos. Pero la chica que le regalaste a la persona que salió del público no era la primera asistente. A la primera no la regalas. No, a la primera no la regalas. ¿Por qué no la regalas? No la regalo porque es mi polola. Muy bien. Ella es tu polola, tu ayudante, tu asistente, tu apoyo. Un aplauso para Nicole, que también tiene muchísimo mérito. ¿Estará por acá Nicole o no? No, la van a traer. Para que nos acompañe. Entonces, voy a querer tomar acá. Por supuesto, parte importante de todo tu show y parte importante de tu corazón. Ahí viene Nicole. A ti no te regalas, Nicole. Un aplauso para ella. Dale un besito. Oye, llevan 10 años juntos y siempre es así. Con la talla flor de labio, revoltoso. O sea, tú no te aburres, ¿no, Nicole? No, nunca. De los chistes no. Me parece. Carola, ¿qué te pareció el show de Rodrigo? Tengo una preocupación. ¿10 años juntos? Así es. Put the ring on it. ¿Cuándo? No, la verdad no me voy a meter en ese tema porque yo sé que complica mucho y es una lata. Pero la verdad que deberías, bueno. ¿Lo vas a hacer aparecer en algún minuto? No. Sí, pues yo creo que te hace desaparecer el anillo este caballero todo el tiempo, ¿no? Exacto. Le he intentado hacer aparecer gente, pero cuesta un poco. Sí. Oye, no, Rodrigo. La verdad que se me hizo corto tu show. Espectacular, entretenido. Eres dinámico, tienes buen ritmo. Manejas súper bien los tiempos, el escenario. Yo creo que ya estás para hacer lo que quieras. Se te nota seguro. Se te nota que manejas al público la perfección. Yo disfruté mucho tu espectáculo y felicitaciones porque se nota que hay mucho trabajo ahí por medio. Gracias, Carly. Antonio. El aplauso, por supuesto, para Rodrigo y Nicole. Yo creo que los trucos de magia son solo un pretexto porque la plata está en la puesta escénica, es atractiva por el verso del artista. Tiene ritmo televisivo, tiempos, desplazamientos, empatía con la platea, que es súper importante. Un espectáculo que fluye, no permite distracción, agradable y efectivo. Rodrigo, yo te puedo decir que tú eres un profesional. Tú estás al nivel de ser contratado en cualquier parte para presentar tu espectáculo. Fuera del resultado que puedas tener en este concurso, la plataforma que te ha dado el programa Mostrarte, creo que te has ganado el derecho para estar dentro del ámbito laboral del espectáculo chileno. Espero compartir pronto un escenario contigo. Eres un winner. Agarre su celular si les pareció que el show de Rodrigo fue espectacular y mande la palabra mago al 1188. Gracias chicos, que les vaya muy bien.